No se veía esta situación, a nosotros nos preocupa, nosotros en ese sentido hemos presentado varios proyectos que tienen que ver precisamente con esta situación y el que usted mencionaba es el tema de la veda extraordinaria. Usted sabe que las provincias tanto de Misiones como Chaco y Corrientes tienen veda, pero no así entre Ríos y Santa Fe. Es por eso que nosotros apelamos a los gobiernos de estas dos provincias para que se sumaran en esta situación tan, hasta diría yo, desesperante. Y en eso también estamos trabajando con los parlamentarios de los otros países, porque nosotros tenemos veda desde este lado de Argentina, pero no la tienen en el Paraguay, por ejemplo, y en el Paraguay se conocen noticias de una depredación importante por parte de algunos pescadores y eso también nos preocupa, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ellos, estamos tratando de alertar a las autoridades, no solamente de alertar, yo creo que todo el mundo está muy alertado con esto, ¿no? Porque es muy evidente, usted ha mencionado, un río de más de 3 metros tiene hoy apenas 90 centímetros, eso es muy preocupante. Así que, bueno, seguiremos trabajando y el último proyecto que presentamos hace unos días, la semana pasada, es el de que se pueda decretar la emergencia hídrica en toda la región, ¿no? Tanto en los países nuestros, digamos, como también en Brasil, y que se deje de deforestar la Amazonía. Eso dice también nuestro proyecto, porque la situación también pasa por ahí, ¿no? La situación pasa por la gravedad que tiene la Amazonía, vimos hace unos meses atrás, el tema de esta cantidad de incendios, que todas estas cosas tienen, todo tiene que ver con todo en esto, ¿no? El cambio climático se vino con todo, el tema de la sequía tiene que ver también con la deforestación, tiene que ver con, en fin, con el maltrato que hemos hecho los seres humanos hacia nuestro planeta, ¿no? Bueno, volviendo un poco a nuestra situación, es esta la situación en la que estamos, estos dos proyectos, entre otros, que hemos presentado relacionados con el tema, están para ser tratados dentro de nuestro Parlamento, pero mientras tanto nosotros tratamos de que sean también los gobiernos, porque en definitiva son los gobiernos, a través de las cancillerías, a través de los organismos correspondientes, los que toman las definiciones sobre estos casos, sobre estos temas, y eso es lo que nosotros apelamos, ¿no? Que sean los gobiernos los que ejecuten estas preocupaciones que nosotros las volcamos en estos proyectos, ¿no? Desde el Parlamento del Mercosur, en su momento hubo una gestión ante cancillería, justamente para activar el tema de represas, eso finalmente tuvo un resultado. En este caso, en el caso, además de la emergencia hídrica, de este pedido de veda comercial, ustedes, al margen del tratamiento dentro del Parlamento, y con sus pares de Paraguay, o de Brasil, o de Uruguay, ¿también van a tener alguna instancia de comunicación, o de pedido para con los gobiernos, para con los ejecutivos, tanto nacional o provinciales en este caso, o la discusión queda así en la puesta en agenda en el Parlamento? Mire, nosotros ponemos en agenda en el Parlamento, pero tratamos de que esto llegue a quienes son los que ejecutan, en definitiva, las políticas, ¿no? Porque si solamente queda como una agenda del Parlamento, como una preocupación de algunos parlamentarios, como el trabajo de algunos parlamentarios, pero esto después no se ejecuta, y la verdad es que tampoco sirve mucho, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos hemos sentido muy gratificados con el tema de que haya sido la Cancillería la que haya tomado en sus manos el tema de las represas en Brasil, y eso, bueno, eso tuvo su resolución, eso se ejecutó, eso siguen las conversaciones. Hace un momento me mandaban mensajes de la Cancillería diciéndome que en un rato tienen una nueva reunión con Brasil para seguir avanzando en este tema, ¿no? Porque, bueno, esto, si esto se prolonga, van a tener que seguir las conversaciones para ver cómo evolucionan los acuerdos y cómo evoluciona la situación en el tema de las represas, tanto de Itaipú como de Baixo de Iguazú. En ese sentido. En el otro sentido de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales, bueno, tratamos de ir apelando, digamos, a la buena voluntad y a la decisión que ellos puedan tomar. Pero, bueno, usted sabe cómo son estas cosas. En algunos casos hemos tenido una resolución más ágil, una resolución más esperada y esperable, y en otros casos, bueno, no tanto, digamos, ¿no? Pero nosotros seguimos avanzando y seguimos tratando de llevar nuestra voz hacia los gobiernos que en este caso están en esta situación, ¿no? Julia, las últimas dos. Por un lado, concretamente, ¿es el pedido para una veda comercial extraordinaria del río, comercial, claramente, para Santa Fe y para Entre Ríos? Esa es la pregunta, si es el pedido concreto de veda para estas dos provincias. Y, por otro lado, preguntarle, ya que usted es parlamentaria por misiones, ¿cómo está la situación de cataratas de Iguazú en función de la...? Sabemos, tenemos noticias que, bueno, que remontó el caudal, que ya tiene otro panorama, si es así realmente. Sí, la segunda pregunta, si es así realmente, tiene otro panorama hoy las cataratas. Pero también tuvo que ver con esta situación, con el tema represa, ¿no?, que ya lo habíamos comentado antes. Por eso nosotros hemos sido tan insistentes en esto. Y en lo otro, lo que nosotros sí pedimos es concretamente la veda extraordinaria en esas dos provincias que usted mencionó, Santa Fe y Entre Ríos. El otro día me hicieron llegar una nota sobre el tema de la autorización de la pesca del sábalo ahí en Entre Ríos, ¿no? Y también con una situación de bastante injusticia porque, en definitiva, le pagan, dice la nota, ¿no? Aclaro esto. 12 pesos el kilo a los pescadores y el nivel de recursos que genera la exportación es muy importante, ¿no? Entonces, también esto es injusto, ¿no? Estamos depredando el río, algunos diciendo que se tratan de pequeños pescadores o de pescadores artesanales, sin embargo, también lo que se le paga por kilo a esos pescadores es una injusticia, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con esta situación que nosotros estamos planteando.